Te enseño a hacer los mejores helados de cheesecake de fresa y solo necesitaremos pocos ingredientes comencemos. Para comenzar necesitaremos entre 3 a 5 bolsitas de galletas vainilla. Si no tienes puedes usar cualquier otra galleta que sea de este color, no importa la marca. Con la ayuda de un vaso aplastamos bien. Repetimos este proceso con todos. Ahora todas las galletas agregamos en un recipiente mediano o plato. Ahora vamos a agregar 5 cucharadas de mantequilla derretida. Con la ayuda de una cuchara o el que tenga movemos y mezclamos hasta que la mantequilla se integre. Nos deberá de quedar así. Ahora esto reservamos para el final. En un recipiente amplio agregamos una lata de leche condensada. Este es equivalente a 397 gramos. También vamos a agregar una lata de crema de leche. Este es equivalente a 300 gramos. Recuerden la crema de leche tiene que estar bien fría. Procuren llevar a la nevera una hora antes de usar. Esta crema de leche también es conocida como nata o crema para batir en otros países. Ya agregado estos dos ingredientes en un recipiente mediano mezclamos hasta que se integren por completo. Si les queda brumos no se preocupen eso lo vamos a solucionar en la licuadora. Listo reservamos por unos segundos nuestra mezcla. En una licuadora vamos a agregar medio kilo de fresas. Previamente estas tienen que estar bien lavada. Ahora si agregamos nuestra mezcla que preparamos. Tapamos y licuamos bien a velocidad máxima por dos minutos. Ahora vamos a agregar una taza de leche entera. También vamos a agregar media taza de leche en polvo. Por último agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Este le dará un toque especial a nuestros helados. Tapamos y licuamos bien por última vez. Recuerden licuar bien para que no nos quede grumos. Nos deberá de quedar así apagamos la licuadora y retiramos. Ahora necesitaremos moldes para nuestros helados. Si no tienes puedes usar como yo estos vasitos de descartable su precio es muy económico. Ahora dentro de nuestros vasitos agregamos la mezcla que preparamos en la licuadora. Recuerden dejar un espacio de un dedo. Luego llevamos a la nevera en la parte hielera por una hora. Después de una hora sacamos de la nevera y colocamos entre uno a dos cucharadas de nuestras galletas que preparamos al inicio. Procuren aplastar y dejar al ras de los vasitos. Ahora necesitaremos palitos de chupetes. Estos colocamos en el centro de cada vasito de esta manera. Ahora todo esto llevamos a la nevera en la parte hielera por toda la noche o siete horas. Pasado ese tiempo sacamos de la nevera y desmoldamos. Hay varias maneras de desmoldar. Puedes frotar así como lo estoy haciendo por unos segundos y jalar o también puedes remojar en un vaso de agua por unos segundos o simplemente cortar con una tijera. Al final nos deberá de quedar así. Si gustas puedes agregar chocolate derretido o algarrobina. Eso los dejaré a elección de ustedes. Pero si lo haces te quedará aún más delicioso. Antes que te vayas me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10 que puntaje le pondrías. Nos vemos en la próxima receta.